Saldo de cinco personas acribilladas, tres de ellas muertas y dos lesionadas, dejó una ejecución armada la madrugada de este viernes en un domicilio ubicado en la Colonia México. Los hechos se dieron por la calle Puerto Peñasco entre Puerto Tampico y Puerto Salinas Cruz, en la casa marcada con el número 264 de dicho asentamiento humano. Según las primeras indagatorias, estas personas se encontraban por fuera del domicilio donde se dieron los hechos cuando al lugar llegaron tres sujetos a bordo de un autosedán de color blanco, descendiendo dos de ellos, quienes abrieron fuego derribando a uno en la entrada, lesionando a dos que trataron de huir a fuerza de carrera y finalmente acabando con la vida de otros dos en el interior del domicilio. Extraoficialmente se supo que los ahora oxizos son Crisóforo Hermosillo Portillo, de 55 años de edad, con domicilio en el lugar de los hechos, Francisco Valencia García, de 42 años, con domicilio en calle Puerto Peñasco, número 292, y Martín Arturo Tapia Gerardo, de 41 años, también por la misma calle número 214. Los lesionados que fueron trasladados a un hospital local responden al nombre de Heriberto Mercado Fraijo y Francisco Manuel López Fonseca, de 36 y 34 años de edad respectivamente, con domicilio conocido por la calle Puerto Peñasco, todos ellos en la Colonia México. Al lugar de los hechos, arribaron policías de los tres órdenes de gobierno para asegurar el área y servicios periciales recogieron 17 casquillos percutidos de arma corta. Con imágenes y edición de Juan Andrés Bracamontes, para el Regional de Sonora TV, Alfonso Pliego.